¿Qué pedo que les enchufa? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos No quiero empezar a decirte las noticias super impactantes que tengo para ti Antes de por favor pedirte que vayas a ver los streams de Twitch si es que tú quieres Si puedes, hago streams de Warzone, voy a hacer una serie de Minecraft con el Rey Waffle Y voy a estar jugando otras cosas que ustedes me pidan como Fortnite o lo que se les ocurra Entonces por favor vayan ahí, es twitch.tv slash UEFA de Juegos Hago streams los lunes, los miércoles, los viernes Y claro como no, algún día de fin de semana ustedes me dicen cuándo Y los hago aproximadamente entre las 7 y las 8 pm prendo stream Y nos estamos ahí unas 2 o 3 orejas, así que por favor vayan a ver qué pedo Pero ahora sí, pasando a lo que nos interesa Tenemos noticias como que un ex funcionario del gobierno de Estados Unidos Le reclamó a China por otra cosa aparte del coronavirus de una manera muy mal Y de hecho le están haciendo una crítica muy cagada Que vamos a tener un concierto en Roblox en beneficio para el COVID Y que también vamos a tener otro concierto en línea también Pero ese va a ser en Fortnite y va a ser de alguien muy famoso Así que nada, a darle con el video La primera como te dije tiene que ver con un ex funcionario político de Estados Unidos Y no es nada más y nada menos que un señor que seguramente no conoces tu nombre Que fue el secretario de prensa de la campaña de George Bush Y la verdad está muy mal como lo dijo No sé cómo era el secretario de prensa si hizo esta estupidez A ver te voy a contar cómo estuvo la cosa Como tú sabes ahorita hay un desmadre total Por lo del COVID y por lo del China y todo esto Y este señor pues lo sabe porque lo vive Pero pues obviamente sabemos que empezó en China Y aunque en cierta manera podrían decir que es su culpa Pues nadie decide hacer una pandemia global Lo que pasó con este güey es que estaba en su casa en la cuarentena Estaba tranquilito Le compró un Playstation 4 a sus hijos en Amazon Y como pues nada más trae un control Les pidió un control extra aparte desde el mismo Amazon Y le llegó un control piratísima güey O sea ve esto Ve el control O sea ve esta cosa que está aquí Este control asqueroso es lo que le llegó No tiene ni el simo de Playstation Los botones tienen la mitad del pintado O sea también el que hizo este control se mamó de chafa Y tú también O sea entonces puso un post en Twitter muy indignado Y puso otra cosa más que reclamarle a China Este control lo pedí por Amazon y llegó pirata Y es hecho en China Que mal pedo O sea no sé O sea como que les tiro mierda ¿no? Y güey o sea En qué momento se te ocurre tirarle mierda A un país por lo de la pandemia Y echarle en cara que también hacen cosas piratas O sea neta que pedo contigo Y aparte también tú O sea como compras en Amazon Y ni siquiera ves el vendedor Y qué te va a enviar Y cuánto cuesta Y relacionarlo con otros O sea seguramente tienes varo O sea podrías haberlo pedido de otra tienda Como no sé Best Buy o algo así Y aparte de todo El internet no le hizo caso en lo más mínimo a su comentario Y nada más le empezaron a tirar mierda Y hubo posts cagadísimos Como este O sea vean este Y traes una rueda así de bici Y el post es No puedo creer lo que me pasó Pedí una llanta por Amazon Porque compré un coche con tres llantas Y me llegó así Hecha en China Como se nota que es pirata Otra cosa más que reclamarles O sea no sé güey Me dio mucha risa Estaba muy cagado Y no sé O sea se la mamó el güey de prensa La neta Quien seguramente no le reclama a China esto Y de hecho le gusta mucho el anime Que no tiene que ver con China Que es de Japón Pero Están cerquita Y por eso lo relacioné Es el siguiente enchuferado El día de hoy Que nos dice lo siguiente En noticias de juegos que no te esperabas para nada Pero seguramente serán muy entretenidos de ver Pero para nada de jugar Está el siguiente Que es el simulador del papa El simulador del papa está muy cagado esto Tú sabes que hay simuladores de todo Hay simuladores de Euro Truck Hay simuladores de cabras Hay simuladores de todo Y otra cosa que nos gusta de esto es Cuando meten los simuladores Relacionados con cosas que si te interesa Saber cómo lidiaría a la gente con esto Como por ejemplo el de Papers, Please Que no es un simulador Más o menos Que es de un agente aduanal Y todo esto Pero No vamos a meternos en este tema Lo que nos importa ahorita Es el nuevo juego que se anunció Que es Pope Simulator El Pope Simulator literalmente Como lo escuchas Es un simulador de ser el papa El papa en persona El papa El padre El hijo de Espíritu Santo Como ya lo has visto Ese papa Y entonces tienes que tomar decisiones Como ir a un lugar Que está infectado de un virus A dar una plática Si o no Ir a este lugar Ocultar secretos De que un padre Hizo cosas indebidas Como un chiquillo O sea Varias cosas Varias cosas Que tiene que ir pensando el papa Si quiere hacer O no quiere hacer O como las iba a llevar Eso lo tienes que ir haciendo tú En este juego Y la verdad es que se ve Muy interesante A mí me gustaría mucho jugarlo Si quieren verlo en el stream Por favor dejen aquí En los comentarios Un comentario que diga El papa 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 Y le dan like Si lo quieren ver También tenemos que hablar Sobre la nueva temporada De Apex Legends Y que va a venir en esta Bueno Como sabes casi siempre En las temporadas Nos revelan un nuevo jugador O bueno Un nuevo campeón jugable Una nueva leyenda jugable Y en este caso Estamos casi seguros Que va a ser Loba Loba Se cree Se cree que es La hija que sale En el trailer Del personaje pasado Que se queda sin padres Y que creció Pues para ser chingona Y agarrar venganza Tú sabes La clásica historia De venganza Entonces Ella es Loba Es como Un modelo Que se encontró De ella Y se cree Que ella va a ser La nueva integrante Del juego de Apex Legends Esto puede ser Bastante probable De hecho No es tan loco Porque aparte de esto Se encontraron Pues algunas ilustraciones Que son para skins de armas De un lobo Y de un estilo barroco Y cosas así Que se van Relacionadas con el personaje Entonces Se cree que si puede ser Yo creo que si es Y no te voy a decir Que es la verdad Porque no estoy 100% seguro Pero Yo creo En otras noticias Hay un reporte De que la E3 2020 Va a O sea No va a existir No va a pasar Pero Que los Anuncios Que se iban a dar ahí Muchos Que tienen que ver Con juegos Así solamente Juegos Stand Alone Van a salir antes O sea Van a salir antes De cuando estaba planeado Que es junio 2020 Entonces Esperemos En mayo Ver algunas cosas Ahorita en abril Quizás haya algún Anuncio sorpresa Pero que muchos Que tienen que ver Con hardware O sea Las consolas De siguiente generación Y con algunos juegos Que yo creo que son Los juegos importantes De cada consola Van a seguir saliendo En junio 2020 Y de hecho En los días Que iba a ser la E3 Por respeto a ellos Así que Que chingón Que padre Que hicieron esto Y Pues esperemos Que haya anuncios Super chidos Algo que tiene que ver Con esto Es que Playstation Dijo que iba a sacar Dos nuevos streams Y todos se prendieron Cuando dijeron esto Pero son Streams para inversionistas Y para decir Como va su año financiero Así que te vale madre En la penúltima noticia Te tengo un concierto Muy bonito Que tiene que ver Con Roblox El concierto de Roblox No es como que sea Exclusivo de Roblox O que los de Roblox Lo hicieron Pero lo van a retransmitir Dentro del juego Por si lo quieres ver Este concierto Tiene artistas Super variados Para juntar fondos Para combatir el COVID En zonas de pobreza Y en zonas normales También por así decirlo Y tiene artistas como Billie Eilish Lady Gaga Paul McCartney Creo que Bad Bunny O sea Maluma Entre otros Está neta Muy 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 extraño El line up Y si tú lo quieres ver A través de la página El concierto se llama Together at Home Y este va a tener El line up Que te lo voy a dejar Por acá Para que lo veas Y ese line up Tan bonito Va a estar disponible Para que lo veas En la página O desde Roblox Si lo ves desde Roblox Puedes comprar Artículos especiales Diseñados Para este evento Nada más Que son estos Que te voy a dejar Por aquí también Que están muy padres Si te gusta Roblox Que son una gorrita Una mochilita Y varias cositas Para ti Con el logo De Together at Home Así que Mejor quédate en casa Y disfruta de este concierto Y la última noticia También tiene que ver Con un concierto Que es de Fortnite Este concierto de Fortnite Ha sido esperado Por ya algún tiempo Pero ya hay varias pistas Y de hecho Ya hay hasta modelos De un personaje De una skin nueva Que es de Travis Scott Este concierto Va a ser de Travis Scott Y va a tener lugar En Arenas Calientes O este lugar Que no O sea Es que no me gusta Eso de Fortnite Porque todos los lugares Tienen un nombre diferente En los diferentes idiomas Así que yo le voy a decir Arenas Calientes Calientisísimas Ahí está construyéndose El escenario Por si lo quieres ir a ver Dentro del juego En este momento Y ahí va a ser el concierto También como puedes ver En el cielo Hay como una luna extraña Morada Que es parte del show De Travis Scott De su nuevo disco Astronomical Y a mí me parece Muy cagado Que ahora los artistas Digan Hmm ¿Cómo le hago llegar A los niños mi música Y a los adolescentes? Ya sé Les voy a mandar Un concierto por Fortnite Y ahí ya van a conocer Mis canciones Y así fue Así es Y así va a ser De ahora en adelante No va a ser en Fortnite Siempre obviamente Pero en el juego de moda Y en lugares de moda Y así es el marketing Amigos Bienvenidos Entonces Eso Eso va a pasar en Fortnite Y alguien que seguramente Va a ver El evento de Fortnite Es el siguiente Enchufero de oleado Que nos dice lo siguiente Hola Me gustaría que las personas Que están viendo esto Se pasen por mi canal De Twitch Estaré sorteando tarjetas De Google Play Y 10 segundos por aquí Así que por favor Vayan a ver a Chepe Díaz Porque ahí en su canal De Twitch Está streamando cosas muy padres Y seguramente Va a tener este evento Y aparte Te va a dar tarjetas De Google Play Que estás esperando Pero nada Hasta aquí el noticiero Del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Y que te hayas pasado Muy bien conmigo Muchas gracias por estar aquí Y de nuevo te recuerdo Que tengo streams en Twitch Y también te recuerdo Que tengo mis redes sociales Que está en Instagram Como Arroba Weferejuegos Que voy a empezar A subir memazos de nuevo Algunas fotos de mi En la cuarentena Y también tengo Facebook Que también es Así Weferejuegos Así que nada Nos vemos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!